Buenas noches ¿Me escuchan? ¡Sí! Es un placer poder estar con todos ustedes esta noche y disfrutar de este maravilloso espectáculo que Gaby Moreno nos ofrece. Quiero comentarles que estoy en este escenario para hacer entrega de una distinción y voy a dar lectura en este momento, rogándole a todos que permanezcan de pie. El Ministerio de Cultura y Deportes de Guatemala, según el Acuerdo Ministerial número 650-2017, otorga la siguiente distinción, la cual fue creada para ser otorgada a personas individuales o políticas nacionales o extranjeras que hayan hecho aportaciones a favor de la difusión del arte, la cultura, la promoción y la defensa y protección de nuestro patrimonio cultural. Por tal motivo, el señor Ministro de Cultura y Deportes, José Luis Che Borrela, ordena que se entregue el siguiente reconocimiento a la artista guatemalteca que, gracias a su talento y trayectoria en el mundo del canto, ha ganado espacios importantes a nivel nacional e internacional. Como orgullo, guatemalteco ha destacado como la mejor latinoamericana en interpretaciones musicales, además de ser talentosa por tener la habilidad de crear y escribir sus propias canciones. También es amante de los instrumentos musicales, debido a ello, pues, interpreta la guitarra. Por lo que, como un homenaje a su brillante trayectoria, se le otorga la distinción de honor al mérito, medalla de la paz. Un fuerte aplauso, por favor. Gracias. 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 Un fuerte aplauso por favor. Un fuerte aplauso por favor.